Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Por que hace por acá Por que hace por acá Por que hace por acá Hoy pongo mi celular La voy a llamar Es que hoy no tengo miedo Te voy a decir Que ella es para mí Baina que espero que te quiero Ella es magnífica No para de bailar Como me encanta jugarlo Ella es magnífica Si no hay dinero Caminar es perfecto Mi monarista Mi monarista A mi felicidad Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi monarista No puede comenzar No importa Mi monarista A mi necesidad Una obra de arte Mi misión es amarte Me vuelve loco cuando va a pasar Dame el romero de tu celular No puede comenzar Y en el romero de tu celular Me vuelve loco cuando va a pasar Y en el romero de la madre En el romero de tu celular Y en el romero de tu celular Y en el romero de tu celular Ella es magnífica, mi hermana de bailar, como me llamo a verlo Ella es magnífica, mi hermana y su paz, caminaré perfecto Mi monarista, tu cuerpo venza, tu y su pobreza A mí me dicen, una obra de arte, y mi misión es amarte Mi monarista, tu cuerpo venza, mi y su bonita Mi monarista, una obra de arte, y mi misión es amarte Mi monarista, tu cuerpo venza, tu cuerpo venza, tu cuerpo venza, tu cuerpo venza Pueden arreglar las discotecas, explotar como vienca Me tienen la boca muy cerca, como es Carolina Herrera Ella es la calle, si mi hermana es la primera Si que aquí, su texto es un con Juan Mi hermana, mi hermana, suele preso en el cual Mi monarista, tu cuerpo venza, tu cuerpo venza, no me llamo a verlo mi monalidad, mi cuerpo me llena, mi cuerpo me llena, mi cuerpo me llena, a mi testita no es ni una obra de artista, no hay opciones que vas a hacer, mi monalidad, tu cuerpo me llena, mi testita, a mi testita, a mi testita, a mi testita, a mi testita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!